Que va a ir con el personaje, no? Si, si A las 1, 13 Si, por la mañana Estoy en el lobby Yo estoy Si Invítame tu El jugador se fue Listo A la pistola Madre mía A la pinga Cuantas cositas Te pones a instalar, tío Que si el ratón, que si la gráfica Que si el teclado, que si los cascos Chacho Chacho El panel del teclado El panel del ratón Lo del sonido Ahí esta, tío Pero bueno Luego con un clic tiene todo Ya Va, pero va El ordenador va tirado ahora mismo, tío Los procesos de abrir aplicaciones Todo eso Hombre, es que es normal Tiene que ir como la seda ahora eso, tío Va del lujo, tío Venga Hostia, que estoy saliendo ya, narco Venga, esperando jugadores Hoy tengo la red saturada ¿Estás listo ya? No, esperando jugadores Me pones Vale ¿La experiencia te da dinero? No, verdad No Cuando haces las extracciones No te llevas si no has cogido Correcto O vender luego lo que Si has conseguido extraer Pues lo que hayas extraído Venderlo Pues me da que voy a vender todo lo que tengo Vale, desplegando, eh Si, prepárate Nos vamos Nos vamos A ver donde he caído Estoy en el muro ¿En el muro? Yo también estoy cerca del muro gris ese Vale, me voy para la torre ¿Para qué torre? La torre, punto de encuentro, ¿te acuerdas? ¿La de ayer? Joder, pero ¿la ves? ¿Cómo? ¿La ves para ir a la torre o no? Eh, creo que se llega de aquí Si, ahora mismo la estoy viendo ¿Dejando el muro a tu derecha? Si No tengo a la derecha, ¿vale? Pero sí No te vayas tan abajo Vete más o menos Ya, ya, pero es que estoy Es que estoy al lado Igual para no dispararnos Para que no haya confusión ¿Qué ves a la izquierda? ¿Ves casas? ¿Un tractor o algo que ves? Vale, a la izquierda Te lo digo Eh... Enfrente tengo las torres, ¿vale? Y abajo ahí ladera, tío Una casa al fondo Maderita Como una barca rota ¿Algo roto ahí? Vale, pues estoy yo más lejos, tío He iniciado Encontré las cajas de ayer Vale, vale Vale, pues yo voy a tirar para la torre también Ahí ya veo una, de hecho Lo que pasa es que Estoy cerca La nuestra era la quinta, ¿no? La del centro De la... De los altos Sí, la de arriba Estoy donde la paja Donde te dije ayer O sea que yo estoy abajo, ¿vale? Me sale sin mojila ni nada Ah, es que no cogi ni mojila, tío Ah Oigo a alguien corriendo, eh Soy yo, soy yo ¿Seguro? Me acabo de parar ¿Me oyes ahora correr? Sí Ah, pues entonces no soy yo ¿Cómo me matas? Sí, tío Si le disparé yo y todo, tío Te mato Cuidado, en las cajas Estoy tirado en el suelo muerto Y hay un tío todo vestido de negro Justo bajo la torre, ¿no? Sí No, antes Yo no llegué a la torre Me quedé en las cajas Detrás de una roca Una roca grande que hay Vuelvo a entrar, tío Ya, pero aunque entre no va a ser la misma partida, ¿no? Ah, vale Entonces no vuelvo a entrar Lo tengo al lado, Juan No, te lo va con pipa Vale 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 Veintidós puntos de experiencia, vega Y subo al año que viene, tío Vale No trajiste mochila, ¿no? No Te quedo con una pipa Parcador Yo le di, el tío tiene que estar tocado, eh A ver si lo veo A ver si lo veo Dos tiracos, tío Pero, no sé El tío me disparó solo una vez y me mata, tío Y yo le di dos tiracos Querido tiene que estar No, pero ya se habrá curado, ya acabo de llegar ahora más o menos a las rocas Vale, me quedé con balas y con un cargador de PP91 Lo hablo con la saga Lo voy a vender Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y tú los cascos o qué? Pues, no sé, ahora me lo voy a probar. No, 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 no. Vale, me he cargado el sniper. El que salía en la roca, tío. Pues ojo, que igual ese... Eh, Ana. Llévate las todas. Que no me va más de al menos de la bolsa. Llévate las todas, ya. Llévate las todas. Llévate las todas. ¡Suscríbete! 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 Un SKS tiene el sniper este ¿sabes? ¡Que rico! Pero a ver, no puedo lootearlo Porque me está disparando Lool Me he cargado a un player y a otra IA Vene, vene Recargo SKS para mi Vale, ahora si ¡Ve! 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 ¡Qué susto me has dado, tío! Con el sopli ¡Ah, yo! Sí, sí, sí Me he guiado, hermano Va, tiene una saiga, pero no me la puedo llevar ¡Buah, todo bien, tío! Al final todo bien No voy a mirar ni el chaleco Una ACA larga Me la llevo Que la mía la tengo asegura ¡Qué bonito el SKS, tío! ¿De qué color? Marrón Buena extracción esta, sí, señor He cambiado mi ACA pequeña por un ACA grande Porque la ACA pequeña además la tengo asegurada Y la he tirado al suelo O sea que seguramente me la devuelva la tía, ¿sabes? Sí Y me he llevado el ACA grande y un SKS De lujo Mochila, chaleco y tal O sea que me he llevado el ACA grande y un SKS O sea que me he llevado el ACA grande y un SKS O sea que me he llevado el ACA grande y un SKS O sea que me he llevado el ACA grande y un SKS O sea que me he llevado el ACA grande y un SKS O sea que me he llevado el ACA grande y un SKS